Soy el hijo que anda ausente de sus padres y que a su tierra ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña y a donde vaya la llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi madre una mañana cuando salí Esta es la casa donde siempre te esperamos y no te olvides nunca de mi Y nunca hay que olvidarnos de nuestras madrecitas con sentimiento montés Llorí en sus ojos el llanto que brotaba desde su frente me despedí Y ahora que lejos me encuentro de su lado todo es tristeza dentro de mi Diosito santo te pido me la cuides que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontrara también quisiera morirme yo Diosito santo te pido me la cuides que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontrara también quisiera morirme yo